¿Cómo va a pasar si, por ejemplo, este quiere pasar por línea 5? ¿Cómo va a ser su expresión? ¿Cómo se va a empezar? ¿Si va a ser igual como los NM16 o cualquier otro modelo, otra capa, como por ejemplo otra línea? ¿Cómo, por ejemplo, los talleres de Ticomar? Que muchas veces se van a estos talleres a dar su perspectiva o mantenimiento. ¿Cómo van a pasar por línea 3, por línea 2, por línea 5? Por ejemplo, cuando fue la inauguración de los NM16. Mi gente, ¿cómo se encuentran? Aquí es cierto, un video más para todos ustedes. Me encuentro en uno de los lugares emblemáticos de la Ciudad de México. Y antes de comenzar de lleno con este video, agradezco a todos los que se han suscrito a este canal. En estas últimas tres semanas han llegado alrededor de 1,500 suscriptores. Muchas gracias por este apoyo. Y ahora sí, vamos a empezar, vamos a empezar con este video. Me encuentro en el Monumento de la Revolución, aquí en la Ciudad de México. Mi gente, una de las razones principales por la cual me encuentro en este lugar, es porque el día de hoy vamos a conocer el tren que llegó desde China para recorrer en la línea 1 del metro de la Ciudad de México. Así que vamos a conocer a este nuevo vehículo. Según cuentan que este tren pues consume un 30% menos de energía que los trenes actuales. Como podemos ver aquí dice la nueva línea 1, tren 1 de 29, dice mejor iluminación. Menor tiempo de recorrido, mayor espacio, mayor espacio, obviamente es más cómodo, menor tiempo de espera, mejor ventilación, mejor ventilación, más seguro, más confiable, más moderno. Estos son algunos factores que resaltan en este nuevo vehículo que va a recorrer en la línea 1 del metro de la Ciudad de México. Estos son algunos factores que van a recorrer en la línea 1 del metro de la Ciudad de México. Estos son algunos factores que van a recorrer en la línea 1 del metro de la Ciudad de México. Estos son algunos factores que van a recorrer en la línea 1 del metro de la Ciudad de México. Estos son algunos factores que van a recorrer en la línea 1 del metro de la Ciudad de México. Gracias. 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 Pues básicamente México se moderniza con vehículos, con tecnologías avanzadas, además este tren genera menos contaminación que los vehículos actuales. Lamentablemente no nos permiten subir al tren, conocer adentro, pero solamente pues podemos apreciar por lo mientras desde afuera. Vamos a seguir recorriendo. Gracias. 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 Axel Simón. Axel Simón. Lalo Nava. Lalo Nava y? Leonel Márquez. Leonel Márquez. ¿Qué opinan del nuevo tren que tenemos aquí? Pues mira, a mi opinión es un tren muy innovador, me gusta mucho de que ahora que sea chino, este, se ve incluso un poquito más ancho que los otros trenes, los blancos, en mi opinión yo le daría un 9. Un 9. ¿Qué opinas? Este al parecer pues nada más tiene tres vagones, ¿qué opinas al respecto? Bueno, se trata nada más porque es por exposición porque van a ser nueve vagones, van a ser nueve vagones, van a ser nueve carros. Igual que el tren actual, ¿no? Que tiene ocho o nueve vagones. Ahora sí que a la vista al público. Sí, como por exposición para que lo, para que el público, los usuarios se estén familiarizando con él, ya cuando ya sea la apertura de la línea uno ya sepan como ves por dentro, como va a ser el nuevo tren. Ok, ok. ¿Alguna diferencia que noten en este tren con los actuales? Además de, bueno, de los factores que resaltan aquí en... Yo le comentaba a los compañeros. Ajá. De que este tren, por ejemplo, ahora va a tomar, los de en medio van a tomar la corriente. Ok. Ya no los cabines motrices. Ok, ok. Esta es la toma de corriente, de la barra guía. Ajá. Y aquellos no la tienen. Ah, sí, cierto, no tienen esa parte. Que, que dicen, no está en los otros trenes que aún siguen circulando. Que la, normalmente la toma de corriente lo hacen las cabinas motrices de ambos lados. Ajá. Y otros, dos o tres carros de en medio. Ok. No, sin embargo ahora va a ser, creo que son dos, este, que va a ir más o menos con los unos, y en el otro lado. Ok, de acuerdo. Ahí van a ser igual de un volque. Ah, ya. Y esto supongo que influye un poco. Es de nuevo completo. Ok. Supongo que esto influye un poco con respecto a la disminución de consumo de energía. Sí, también. ¿Sí? Sí, podría ser. Es un tren muy innovador, tanto en la conservación del color naranja, el color tradicional del metro, pero también como parte del medio ambiente, apoyar en la disminución de emisiones también, tanto de energía eléctrica. Claro. En este caso también, en el sistema de tracción, también no son tan, ya no son tan, este, tan, tan espaciosos, por decirlo así, como los trenes MP68, los NM83, por decirlo así. Ajá. Ok, ok. A diferencia de los NM16, yo lo veo como una característica completamente diferente el nuevo de lo que trae entre las llantas, referente también a la que se va a su barra guía, el sistema de que el motor esté en esta parte y ya no esté en una de las matriculas, yo la verdad lo veo como si fuera un tren mucho más nuevo como los NM16, los MP68, pero pues la verdad, a mi parecer todavía prefiero más un tren de MP68, no es un clasicazo mejor que un NM22, un M16, o sea, a pesar de que traigas los trenes más innovadores, nada que ver con los trenes MP68. Incluso porque los MP68 han estado en la inauguración de casi todas las líneas neumáticas, a excepción de la línea 8. A mi me da mucha curiosidad de que ahora tengan las estaciones o los pictogramas como si quiera llamar ahora por dentro o por abajo de la puerta, cuando tradicionalmente están abajo de la ventana, en la ventana de la ventana. Ok. Principalmente también de que me da mucha curiosidad de ver cómo va a ser ahora su nuevo diseño de cómo van a ser las próximas estaciones, porque en la línea 1 como que sonaba un tono muy suave, pero muchas veces no lo decía, quiero ver ahora cómo lo va a decir acá, si va a ser como los F10 de línea 12 o como los NM16 de línea 1 o como los NM02 de línea 2. ¿Cómo va a pasar? Si por ejemplo este quiere pasar por línea 5, cómo va a ser su expresión, cómo se va a empezar, si va a ser igual como los NM16 o cualquier otro modelo de la TACA para comprar otra línea, como por ejemplo los talleres de Ticomar, que muchas veces se van a estos talleres a ver su respectivo mantenimiento. ¿Cómo van a pasar por línea 3, por línea 2, por línea 5? Por ejemplo, cuando fue la inauguración de los NM16, he pasado casi por todas las líneas que fue por línea 2, también pasó por línea 2, con tal él me presenta el hecho presidencial. Estuvo también pasando por línea 7, haciendo esas pruebas propelactivas. Ya en línea 1 estuvo con pruebas de carnet con bidones, estaban abriendo del otro lado para que no se pasara a nadie, para que no hubiera curiosidad. A la gente iba pasando, porque mucha gente si vio que estaba entrando el tren y ya se estaba quedando en la puerta para ver en qué momento abría y se entraba y se metían en el tren, pero no, pues estaban en pruebas, en pruebas, eso fue lo que más me dio curiosidad y es lo que más me da por ejemplo cómo va a pasar. O sea, si va a ser igual con los NM16 que va a pasar por otras líneas, o nada más si ya se vaya a quedar exclusivamente para la línea 1. Para el momento yo creo que sí se va a quedar así, pero a tiempo antes, igual la esta soloestación que había presentado a la puerta, ya se va a estar animando la mano, entonces, con este proyecto, pues ahora sí que tiene que seguirse con los demás que no se va a dejar la sala. Aunque yo considero que la línea que ya debería ser remodelada es la 3. Ah, sí, la línea 3. La línea 3 es la que ya necesita ser remodelada. Sí, bastante. Porque la línea 2, a pesar de que ya también tiene años, esa línea todavía puede aguantar un tiempo. Un tiempo ya... Todavía siento que pueda aguantar gracias a los trenes NM02, todavía los trenes NM02 se detienen con mucho más aguante, porque antes ahí pasaban los trenes NM02 todos los los trenes NM02. Eso era el 1.2. El 1.2. En el 1.3. 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 En el 1.2. En el 1.3. En el 1.3. En el 1.3. Acoginados. 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 La verdad, igual los NM03, todo lo que dejó que es el gemelos. El NM60 ya, nada más que fue construido, aquí en el 2.3. Pero era lo mínimo. igual que los en la que se siente a cocinados hasta la última ocasión igual tocó usarlos así hasta el 85 ya los empezaban a cambiar a cambiar de plástico pero ya de primer año pero si eran como los caminos de 1888 pero muy bonitos los trenes luego no traían los ventiladores los ventiladores no los traían no traían inclusive las desplazaciones nada más traían uno era uno y los demás no tenían nada todo liso eso era lo que caracterizaba ese tren muy clásico y guerrero porque ahí está de hecho un tren de los CAF un tren MP78 en habitados por CAF aún conservaba el estético original de los MP78 nada más que tener las caminas de CAF dos trenes por allá que no cuenta es el color normal porque hay tres series R93, R96 y R96 R96 En las redes sociales esos dos trenes en el CAF los van al 72 es que fue un parque es que el único es que fue un grupo que se contó ahí en el Tlacubaya el de Tlacubaya La que pactó fue la matrícula 30, completamente dada de baja, tengo entendido que es esta en Hidalgo, está como chatarra, y la 29 la acoplaron con la 89, pero al principio no tenía nada de tiempo recuperado, nada de eso por el estilo, sino que en 2010 hubo otro choque, pero un choque muy leve, con un enero de 83, la 483 con la 29, chocaron esas dos matrículas, y pues pasó un tiempo y ya en la 29, 89 ya tenía lo de tren recuperado, el famosísimo tren recuperado, pero pues hasta la fecha, después de lo que pasó, debido a la pandemia y después de lo que pasó con Tahuahuaya, ya no se ha visto estos trenes, quien sabe que supuestamente se dicen alegres de los trabajadores y redes sociales que estén dados de baja por parte de las acciones. Al igual que los FM95A de la línea A, ¿están muy deteriorados todos estos trenes? Todos, 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 todos los trenes, la mayoría de los trenes que están en el cementerio del metro, también hay uno, el ahogado de hangares, el 2766, el F68, Guerrero, también el 75120, que chocó en Nucionía, también el mandarino de la aromática F10, el mandarino de la aromática F10, la 558, perteneciente del NM73, también el 577, 576, que también chocó en Nucionía, la 484, 485, también del NM55, que chocó en Nucionía, Vaya, o sea, hay muchos trenes que, si hablaran los trenes, pues, ¿qué historias nos dirían? Ah, no, sí. ¿Qué historias nos dirían los trenes? También, por ejemplo, aquí en este caso, en este del NM22, veo que los frustradores son exactamente iguales a los del NM16. Algo parecido. Algo parecido, se ven. Algo parecido. Por lo muy parecidos. Sí, tienen un número más específico. Tienen ciertas, incluso hasta en los interiores son un poco parecidos a los NM16. Principalmente en la parte del vagón de RS, porque en la parte de hasta atrás, donde está hasta la puerta del conductor, tienen los asientos que se bajan y se suben para las personas que van en silla de ruedas. Tengo entendido que sí van a ser igual los NM22. NM22. Mi gente, pues, como ya lo escucharon, acabamos de compartir un momento con unos visitantes que, pues, al parecer tienen muchos conocimientos al respecto con los diferentes modelos que han recorrido. En las diferentes líneas, este, en la Ciudad de México. De este lado vamos a conocer uno de los vehículos del cable bus que, pues, actualmente se está moviendo en las diferentes alcaldías de la Ciudad de México y en el Estado de México. Gracias. 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 Aquí también tenemos un metrobús eléctrico. La ciudad de México es una de las ciudades más pobladas del mundo y por lo tanto los transportes son de suma importancia para la movilidad de los habitantes. Todo el mundo busca disminuir no solamente costos sino también contaminación con respecto al medio ambiente. Y por esta razón pues cada vez se busca utilizar camiones que generen o emiten menos contaminaciones. Que consumen menos energía, que sean más cómodos, que sean más rápidos entre otros. Pues en esta exposición podemos encontrar diferentes vehículos que se mueven por toda la ciudad de México. Sin embargo pues la estrella en esta ocasión es el tren que va a recorrer en la línea 1 del metro. La estrella en la línea 2 del metro. La estrella en la línea 2 del metro. Pues como pueden ver hay bastante gente que están tomando fotografías, que están admirando los diferentes vehículos que se encuentran en esta exposición. Incluso por ahí pudimos ver algunos vehículos a escala con Legos. Y pues espero que les haya gustado este recorrido. Agradezco a los visitantes que accedieron a participar en este video y compartirnos su conocimiento con respecto al tren que va a recorrer en la línea 1. Por si no se han suscrito, apóyeme con un like o suscríbanse a este canal. Seguiré subiendo contenidos no solamente aquí de la Ciudad de México. Voy a empezar a subir también contenidos de la región mixteca, de los diferentes lugares. Así que pues suscríbanse. Voy a generar más contenidos para el canal. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!